esto es un mini análisis entre comillas las unidades que posiblemente dañan la base y esto me parece una mamada porque supone que se le cae si va a nerfear nerfeo al jade mecha 3 y al sonido loma pero al pai al al pini do loma no lo nerfeo protección de 35 bueno si 35 segundos con evasión 500 mil hp funciona igual que el verde solo le puede dañar cuando se mete adentro de la tierra tiene alcance infinito una mamada güey una mamada van a ver van a ver porque la mamada sinceramente el problema es que este güey si puede estar algo roto y porque es difícil de golpear solo se le golpea cuando sale y van a ver por qué ahora no es caro en esas 400 de ap y no es tan caro porque vean lo que hace se tarda pero es una batalla avanzada con un de que tenga aclarco acheto y que puedas tanquear lo suficiente con el original y para ganar en sea como él no sé como no puede ser dañado hasta que sale o sea sólo le puede dañar cuando sale pero se come el disparo y lo detectan y luego es que puede seguir es para menos seres infinitos ven este con una buena defensa va a ser una mamada bueno señores aquí tenemos a las a las cabinas blaze o sea menos hp una producción un poco más rápida de 34 segundos no puede retrocederse no es por habilidad así es muy poco chefe se lo bajan muy rápido yo lo tengo mejorado sin esta madre sin el de velocidad yo no se lo mejore si lo tienes es una unidad que también daña la base alcance infinito en realidad tiene alcance infinito sigue dañando la base es el fucking problema sigue dañando la base vamos a verlo en este momento que este web a los de morden yo dije los de morden son los que más snipers tienen son los que más snipers tienen el problema es que si los de que rebeldes consiguen unidades que puedan tanquear por ejemplo a miga y la a la vea a la vea que saben a la vea valentine ya te jodieron y si vean esto ven 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 espera en esta madre porque vean deja lo que lo que lo cargue solo en el problema es que es muy rápido y con bonos ni se diga esto es un medio análisis chafita por eso le dicen le dicen blaze perro blaze 20 lo que descargar bien o sea que el desgaste se acabó no señores el desgaste continúa vamos a ver cómo nos hasta el final aquí tenemos a su primera versión la cabina de hierro tiene la producción algo un pelo más rápida bueno dice que es la misma pero en realidad es más rápida solo por 20 desgraciadas centésimas así que vale igual no retrocede cuesta el doble y daña la base de igual forma una mierda 1500 pero tiene una cosa este es probable que lo bufee si lo bufee ni la deja del día de desgaste va a ser un monstruo así que tengan cuidadito con esta madre este bufeeado va a dar miedo miedo para acabar la es de las típicas unidades que son del tipo de de la digamos de las fuerzas de armadas de láser para joder simplemente para joder y si el helicóptero dañe este también pues la gente pensaba que no no si lo hace pero el verdadero vuelve el bufeeable es éste en forma es que el bufeeable es éste ven o sea sólo por esa madre güey puedes perder una partida o sea que victoria no le he visto por aquí está un error que dice daña la daño de la base si el verdad es que sharifas dice lo mismo y está mal está bugeada y si voy a hacer un vídeo explicando los números para esos esos que dicen tipo ataque a un vídeo aparte es un análisis porque todos unidades que sí voy a hablar de de chunyan después de cómo la bufeearon y presa madre que está el hp que vamos a ver a través de gail a miguel táctica de subyugación un o sea 170.000 de hp tiene una producción de 38 segundos güey esta también daña la base con ataque largo o sea cuidado en los de morden ahorita tienen tres snipers que aunque tienen más pero los restos o sea los de morden consiguen que el estanque que no reciban nada de daño a la base y van a empezar a valer tres secretarias de pito güey bien me tiene que me tiene muy buen alcance el problema me tiene bloqueo de balas o sea o sea algo de desgaste te puede joder muy fácil la base güey es una mamada que no me tiene que verla y es porque teniendo sus producciones aunque no muestre los bonos que a lo mejor no los muestro todo güey pero son los bonitos de armada de potenciación de hp para las armadas que esto lo vamos a ver y si no nos dirigen no no es lo vídeo ya especificando bien cómo funciona y todo eso así que vamos a seguir con otra unidad que será el el eléctrico no sabemos que hace lo mismo es el posiblemente que tiene mejor producto de todos tampoco no retrocede y el unión que es posiblemente es muy rápido pero es el que más hp tiene y deja bonitos así que este podría ser bueno güey pero el problema que muere muy rápido porque se va muy al frente vamos a ver el helicóptero ahora en este momento güey ese dice mamá tiene 20 segundos de producción él es algo rápido pero güey este cabrón te juntan tres hasta con que te junten tres y no los puedas matar te pueden volar la base la mitad de la mitad del tiempo te pueden volar la base este en dex pf va a ser una monstruosidad este te lo pones en dex pf solamente para joder güey porque bajan los pocos que la cabina blaze este voto de avanzada ya con datos especiales ya te jodió la base después te puedes tan cierto del tiempo así que sería muy 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 jodida amigail for love lea la madre nata que largo sí el problema es que tú a un deck ya sabes a un de que éste confiaba morder no te puede avanzar el ativen son más que es muy rápido pero ven o sea ven y tiene buen alcance de misiles o sea que tenemos una unidad que es muy buena y dispara misiles para reforzar parte de su ataque es es una mamada vean juntamos dos y vean que en vez de bañar la base ahora sí bien o sea o sea o sea o sea que no es bueno me decían que no es bueno decían o sea que no es bueno decían o sea que no es bueno decían o sea que no es bueno decían Y este con bonos de daño Lo malón que se va a ver este güey O sea Es el problema de esas unidades Que va a ser una monstruosidad Un cheto contra todos Si te va a atascar una batalla Va nada más a ganar Sí o sí El unión ya lo conocen todos Este es posiblemente Que tiene la peor producción de todos Una pinche producción de 40 segundos Esquerosísima Que se Nomás lo puse Pues porque la gente lo recuerda Y también daña la base Aquí hay una unidad Que también siento que pueden bufear Y me da miedo que la bufeen Porque también esta puede ser bufeada O sea que tenemos ahí Dos pufos garantizados Pero hay una unidad Específica Que es de los morden Aparte de estos Que pueden bufear Y es buena Bueno fue bueno en su tiempo Que yo lo utilizaba mucho Fue una unidad super rara Es que yo utilicé en mi tiempo Cuando empecé a jugar Que yo era main Yo era main morden Y puede ser que regrese No hay de ser A menos que lo bufeen Se vería bueno Pero no Por aquí debe andar Quiero que sea ¿Dónde está? Que acá no lo encuentro Es super rare Pero creo que ando ciego Es la hermana de esa vieja Así que ni siquiera recuerdo Dónde estaba Aquí está Espeinokana No puede retroceder Si no es por habilidad Tiene una producción Bien Coolerísima Está la voy a decir Aparte que voy a ver Si si Victoria Victoria no la he probado Si daña la base Sé que también la voy a Puse otro grande paso Güey Victoria está mal Victoria Dice que daña la base Pero no la daña Güey Espeinokana 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 Fucking Segundos No Mames Pero tiene Su ataque especial Tiene una habilidad Única Que es que Entre más cercas Más daño te hace Pegado al rayo Ya te baja Treinta mil Y te pega Te pega un golpe Que baja Que te pega dos golpes Que hace eso O sea Te pega un guamazo Increíble Cuanto más cerca Estés del rayo Espeinokana Espeinokana Bufeado Va a ser una Monstruosidad Tiene un daño Muy elevado O sea Los cañonazos No hacen poco daño No hacen poco Güey Son tres golpes De ocho mil O sea Tiene un daño Muy muy bueno Güey En su tiempo Me acuerdo Que se usaba Para desgastar la base Y aparte Para dañar Porque era una unidad Muy buena Era un knock Muy bueno Muy bueno En criticados Que no hace mucho Pero ven Güey Víctor Nomás Para bajarle Los walkers Que Víctor No sé Que tiene Que se los baja En chinga Vamos a hacer esto Rápido Bueno O sea Tres mil A él O sea Todo lo que le bajó O sea Y ven Ven que no es Más de rango Que tiene O sea Coisen Coisen Quita Diez mil Vende cerca Que es mucho daño O sea Vamos a quitar Unas otras cois De encima Ya Para que Esto es Que esta madre Se muera Que puto asco Voy a hacer esto Después Bueno Ya me 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 A la distancia De seiscientos Le pega A la base Veinte ocho mil Si Veinte ocho mil Daño Que antes Tienen que ser Muy cercas Pero esta madre Entre más cercas Va bajando Un poquito más De dos mil Doscientos Que a tres mil A lo mucho Te llega a bajar Cuatro mil El problema Es que esta unidad Se queda atrás Está en mixto Puede ser un monstruo Una victoria Y te puedes Spamear disparos Como loco Y dañas la base Esta en deck Morden Va a estar Buenas Si we Porque tiene Buen rango Buen daño Osea Seis unil Osea En lo que la base La baja más Es el problema Es que estas unidades Siguen dañando La base Siguen Dañando Fucking La base Bueno y el y si Ya saben Que me enojé ayer Por eso mismo Así que Con cualquier persona Con cualquier persona Que veas con este tipo Unidades Y que el wey Tenga un deck Que pueda resistir La batalla avanzada Con una de esas Te jode Si no le puedes Tu dañar la base Ya te jode A la partida Y los deck Morden Tienen Que dos cabinas Tienen a la pinche A los dos Abigail Que dañan la base Así que Si la idea El original No daña Así que Vale Vale Madres Wey No hace más Que así señores Sino que hasta luego Bye